¿Qué respondes a ese tipo de señalamientos? Pues mira, el comité técnico no es una, lo digo respetuosamente para todas aquellas personas que se preguntan por qué el comité revisa o no revisa perfiles familiares o antecedentes históricos. El comité no es una agencia de investigaciones, el comité revisa con base en la ley y con base en la ley el que tú tengas un familiar que sea militante, político en funciones, simpatizante, burócrata o que esté casado, que tenga alguna relación familiar con personas o partidos, candidatos o titulares de órganos del Estado mexicano, no es un impedimento y no lo es por una razón muy sencilla. Pues ¿quién estaría libre de eso en un país como México, donde todas las personas tienen derecho a competir, a participar en la toma de decisiones, en ser burócratas? Yo te pongo un ejemplo, en mi familia el único que es de izquierda soy yo. Mis padres son priistas, mis hermanos, yo no sé si son panistas o priistas, pero son de oposición. Imagínate que mi hermano, que algún día, no sé, el pan lo invitara a ser candidato a diputado y de repente otros panistas salieran y le dijeran, este no, porque su hermano es un abogado que es de izquierda y que ha sido representante de Morena y que tiene una vida activa en Twitter y todo. Bueno, pues sí, y eso qué culpa tiene mi hermano, ¿no? Entonces creo que los ejemplos históricos de la cercanía o de la no cercanía me dan la razón y me explico. El primer consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ya en forma, surgido como respuesta a las reformas de los años 90, el que empezó en 1996, tuvo como consejero presidente a José Waldenberg Karakovsky, cuya esposa era miembro del gabinete del presidente que lo impulsó. Entonces, pues todo el mundo podría decir, oye, pues qué conflicto de interés, pero además podría tener un conflicto de interés porque él era miembro y había sido miembro del PESUM y del Partido Comunista Mexicano y a veces un militante simpatizante del PRD. Entonces, todos podemos ver que su desempeño, pues fue excelente como consejero presidente, ¿no? Su función es legendaria, independientemente de que hoy ande perdido, pero su desempeño fue honorable y es recordado como, sin duda, el mejor consejero presidente que ha habido. Después tenemos a un consejero presidente que no tenía ligas aparentes familiares, pero después nos enteramos que Felipe Calderón, quien era el candidato a quien este consejero arbitró y declaró presidente electo, mínimamente quien llevaba la mayoría al final, fue su testigo de bodas, cuando este personaje se casó con quien hoy es la titular de, y ya no están casados, de la alcaldía Álvaro Obregón, que a la sazón era hija de un secretario de educación pública de Ernesto Zedillo. Y después nos enteramos que a Luis Carlos Ugalde lo impulsó, él va a estar Gordillo. Y bueno, todos podemos saber y podemos recordar cuál fue su desempeño y no tenía familiares. Después tenemos a Valdés Zurita, que fue consejero presidente y le tocó presidir el cambio de gobierno de la transición del PAN al PRI en 2012 y no tenía familiares en ningún partido. Sin embargo, su función ha sido cuestionada porque fueron omisos en investigar a fondo el tema de las tarjetas Monex y del financiamiento paralelo que obtuvo la campaña de quien fuera el candidato ganador del PRI.